que tal aficionados a los rascacielos y estadios regios bienvenidos nuevamente a mi canal se ha anunciado por parte del gobierno del estado el inicio de construcción del nuevo estadio polivalente y paralíptico inde nuevo león el cual sustituirá al actual estadio nuevo león sede de la mfl de fútbol americano infantil el nuevo estadio de nuevo león tendrá un aforo para cinco mil personas y contará con 10 mil 168 metros cuadrados de pasto sintético la inversión por parte del gobierno del estado para este proyecto será de alrededor de 100 millones de pesos siendo su uso principal la práctica del fútbol americano fútbol soccer rugby hockey sobre pasto y disciplinas paralímpicas varias la empresa juego de pelota a méxico donó el diseño arquitectónico para este nuevo estadio gran parte de lo que hoy es el lago del parque niñas héroes dará paso a la nueva ubicación de este nuevo estadio sin duda este arranque de obras de este nuevo estadio es el primer gran paso para el inicio de construcción del nuevo estadio de los tigres ya que la gran problemática que se tenía para su inicio de obras era precisamente tener un recinto apropiado para la práctica del fútbol americano y un lugar digno para la mfl como vemos se vienen meses importantes para la ciudad en cuanto a estadio se refiere bueno amigos los invito a suscribirse al canal hasta la próxima raza